Es el corazón de Luila Ese es mi campo alegre Tierra de hombres perracos Guantes y buena gente Preciosas son las mujeres Amables y muy valientes Hoy canto yo emocionado A todo el pueblo huelense Hoy canto yo emocionado A ustedes querida gente Capital arrocera me llaman Jorgar el mejor arroz Por eso es que aquí se afaman Estas fiestas en su honor Cacao, ganado y café Montaña llana de ríos Desde el nevado se ve Campo alegre, pueblo mío Desde el nevado se ve Campo alegre, pueblo mío En agosto festejamos El día de su confesión Parás y guanatae Florecen en su estuendo Bailamos y disfrutamos El desfile es lo mejor Por eso ni lo bebamos Guarobreo para el calor Por eso ni lo bebamos Guarobreo para el calor Cabalgatas y toreos Que gran fiesta en general En el parque del arroz La gente bailando está Con una canpa alegruna Como la que yo ya veo Quiero gozarme las fiestas Al sol de mi mamujeo Quiero rematar las fiestas Hasta que llegue San Pedro Yo canto de corazón Y digo con plasmación Que el rojo corre en mis penas Pa' un poco sin problema Que sepa muy liberal Yo soy buen campo alegre Uno, orgulloso de verdad Y sirvo a que bien me sirve Un lupita sin igual Y sirvo a que bien me sirve Un lupita sin igual Yo canto de corazón Y digo con gran pasión Que el rojo corre en mis penas Pa' un poco sin problema Que sepa muy liberal Yo soy buen campo alegre Uno, orgulloso de verdad Y sirvo a que bien me sirve Un lupita sin igual Y sirvo a que bien me sirve Un lupita sin igual Y sirvo a que bien me sirve Un lupita sin igual Un lupita sin igual Un lupita sin igual Un lupita sin igual